Un debate es necesario para la democracia. Esto lo entiende el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, quien ha aceptado el pedido de la justicia colombiana para realizarlo. Pero parece que su contrincante, Rodolfo Hernández, no opina lo mismo. Hernández señala que no debatirá, arguyendo que no debe exponer su integridad física cuando ha sido Petro el que ha recibido más amenazas. El debate que estuvo en veremos hasta finalizada la tarde del jueves 16 de junio por la indecisión y falta de planeación de los asesores de campaña de Hernández se embolató finalmente y como durante el primer periodo de campaña el candidato por la Liga de Gobernantes Anticorrupción terminó huyendo y echando la culpa a su contrincante. ¿Podrá el Tribunal de Justicia determinar que hubo desacato por alguno de los candidatos? ¿Qué consecuencias traerá este desacato judicial? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Mediante un fallo de tutela la justicia de Colombia ordenó a los candidatos presidenciales Gustavo Petro y Rodolfo Hernández el excéntrico empresario que durante toda la campaña se ha negado a controvertir con su rival en público a asistir a un debate radial y televisivo antes del balotaje del domingo 19 de junio. De acuerdo al fallo divulgado el pasado miércoles 15 de junio el Tribunal Superior de Bogotá ordenó a ambos aspirantes que dentro del término de 48 horas solicitaran y programaran de manera conjunta a más tardar el día jueves 16 de junio del 2022 la realización de un debate presidencial en el sistema de medios públicos. El tribunal dictó sentencia tras valorar un recurso de protección interpuesto por un grupo de abogados que exigía a Hernández consensuar un encuentro con su contrincante Petro. Según los argumentos expuestos los debates son un derecho del candidato para exponer sus ideas pero al mismo tiempo un deber frente al conglomerado social agregó el documento del tribunal. Para nadie es nuevo que el exalcalde de Bucaramanga ha sido un mañoso oponente de los debates por considerarlo polarizantes y de odio como él mismo lo ha manifestado. Sin embargo, no a todos puede engañar con un pretexto que solo oculta su incapacidad expresiva y principalmente cognitiva para enfrentarse con argumentos y estar a la altura de un debate presidencial. Tras conseguir la segunda mejor votación en la primera vuelta del 29 de mayo Rodolfo Hernández declinó su participación en la cara a cara y desde ese momento el candidato expone sus propuestas en redes sociales que ha sido la plataforma central de toda su campaña pese a las múltiples invitaciones de Petro a medirse en un debate. Poco después de la divulgación del tribunal desde la misma red social Petro dijo estar listo para cumplir la orden. Hernández, por su parte, tardó en pronunciarse sin confirmar su participación. Uno de los abogados firmantes de la Acción Popular explicó que la orden es ineludible. Los candidatos pueden impugnar el fallo mediante un recurso pero el acto no tiene la capacidad jurídica de suspender la decisión. Es de resaltar que si alguno de los candidatos desatiende la orden podría incurrir en desacato, con sanciones que establecen hasta la privación de la libertad e inclusive la posible comisión de un delito tipificado como fraude o resolución judicial, como lo señala el abogado demandante. En concordancia con un medio local, vale rescatar su publicación en la que señala que la grandiolucuencia que genera un debate de ideas no suple con las entrevistas, comunicados o avisos de medios de comunicación o redes sociales. Así pues, la trascendencia de una campaña electoral en un Estado democrático exige por respeto a sus ciudadanos una garantía al derecho fundamental a participar como futuro elector. Fue además la petición de los accionantes. El origen de la acción judicial que decantó en el pronunciamiento del tribunal a favor del debate fue instaurado por el abogado Alcides Enrique Arrieta, quien buscaba que ambos candidatos se encontraran en diferentes espacios para debatir sus propuestas de gobierno de cara a la segunda vuelta electoral. Con el acto judicial presentado, se pretendió que los candidatos Gustavo Petro, del Pacto Histórico, y el ingeniero Rodolfo Hernández, por lo menos se presentaran a tres debates a nivel nacional antes de los comisos definitivos del 19 de junio. La ciudadanía en general requiere y necesita que los candidatos a presidenciales Rodolfo Hernández y Gustavo Petro expongan a los ciudadanos sus ideas, programas y proyectos de país en la segunda vuelta presidencial. No puede convertirse en costumbre que la postura de uno u otro candidato sea la indiferencia democrática, Se exige un debate abierto, público y frontal para una mayor información a los colombianos, aseguró el abogado en una radio local. Según el litigante demandante, cuando se le preguntó la razón del por qué se debían hacer unos debates en el marco de las elecciones de segunda vuelta, respondió Hay unos derechos humanos de aplicación inmediata que no requieren reglamentación para ser protegidos, pues estamos frente a 39 millones de personas que priman un interés general sobre el interés particular de uno u otro candidato en no querer debatir. De no hacerlo, continuó el abogado Arrieta, se estaría violando el derecho fundamental a elegir y ser elegido. La tutela no solo busca que los dos candidatos presidenciales se presenten a los debates, sino sentar un precedente para todos los candidatos de elección popular a importantes cargos en Colombia. Según el Tribunal Superior, que dictó la medida, los implicados en dicha diligencia como resultado de la acción de Arrieta Cueto tendrían plazo de un día para presentar su defensa respectiva en este caso. Hay que destacar que Gustavo Petro nunca se negó a asistir a ningún debate de segunda vuelta, por el contrario, fue insistente en sus invitaciones al ingeniero, pero este ha declinado. Se presume que el exalcalde de Bucaramanga atendió las recomendaciones de expertos y políticos que le recomendaban no asistir a debates, debido a que la alta experiencia de Petro en estos escenarios, uno de los asesores fue Francisco Santos, ex vicepresidente, quien a través de un tuit le hizo la recomendación al ingeniero de no equivocarse asistiendo a debates para no perder los votos ganados. En plena recta final de la campaña para los comicios de segunda vuelta, los candidatos intentan persuadir a los abstencionistas, de alrededor de un 45% de su mayoría jóvenes, y a los indecisos. No sobra decir que tras el empate técnico que revelan las encuestas, un debate público favorecería, sin duda, al candidato del pacto histórico. Por eso, Rodolfo Hernández huye. En ese escenario se desarrolla hoy la trama electoral en Colombia, con posiciones a favor y en contra de una sentencia que obligaba a los candidatos a presentar sus propuestas en al menos tres debates que ayuden a decidir a los electores el próximo domingo. Sin ser un problema para Gustavo Petro pararse en los estrados, el candidato decidió suspender su participación en los debates a finales de campaña de la primera vuelta, porque no veía garantizada la transparencia del voto. Hernández, por su parte, desistió de los del balotaje desde el principio y hasta ahora, porque para él mismo es un secreto su incapacidad frente a su opositor en las urnas. Aunque Petro había aceptado todas las condiciones que puso Rodolfo para que se hiciera el debate, finalmente no se dio. Después de la campaña del pacto histórico, se invitó al equipo de Hernández para que se reunieran en el medio de comunicación encargado de producir el cara a cara, con el objetivo de que acordaran los detalles del mismo. Sin embargo, no asistieron a la cita y dejaron plantados a sus contrincantes. Desde el principio de la orden, Gustavo Petro manifestó públicamente su disposición de acatamiento. Finalmente, al cumplirse el plazo ante la postura esquiva y mañosa de Hernández, expresó lo siguiente. No puedo más que decir que no se puede ser presidente y ponerle trampas a los jueces. Sin jueces, solo habrá dictadura y violencia. Nosotros acataremos y defenderemos. La justicia aseveró. Ahora, en una recta final saturada de polémica y desconcierto, queda dicho que no hubo ni habrá debate presidencial entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Todo lo que se dijo desde las primeras horas de divulgarse, la orden, ha quedado en nada. Mediante vericuetos jurídicos, Rodolfo Hernández deja ver sus maneras indescrupulosas y deshonestas de resolver los asuntos de ley. ¿Qué podría esperar Colombia de él si es elegido presidente? Todo, sin desconocer que ya enfrenta cargos por corrupción en un cargo público cuando fue alcalde. Así, las cosas no habrá debate y la justicia colombiana deberá restablecer en los próximos días si alguno de los candidatos incurrió en desacato al fallo del Tribunal Superior de Bogotá y la población apelará a su máxima íntima sensatez para elegir a alguien que se presume llevará las riendas de la nación por los próximos cuatro años. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande